Y mucha atención, el fuerte aguacero de esta madrugada provocó graves emergencias en la ciudad de Cali. Camila, hola, ya muy buenas tardes. Usted se encuentra en la carrera octava entre calles 25 y 26, una de las zonas más afectadas. Cuéntenos por favor el reporte completo de los casos presentados. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues mire, inundaciones, vías colapsadas, caídas de árboles son algunos de los resultados que dejan las fuertes lluvias presentadas en la capital Vallecaucana en la madrugada de este sábado. Pero además, aquí sobre toda la carrera octava con calle 25, el cuerpo de bomberos de Cali rescató a cinco personas que se movilizaban en un bus de servicio público y que lamentablemente quedaron atrapadas en las inundaciones. Ante las fuertes lluvias que tuvimos en la madrugada en Santiago de Cali, hicimos un rescate en la carrota con calle 25, en la cual un servicio buseta tipo público, quedan cinco personas atrapadas. Desde la estación central se envía una máquina para hacer, paralelamente, hacer el rescate de estas cinco personas y llevarlas sobre la carrera octava. Y mire, debido a las altas inundaciones en Cali, reportó que algunos sectores de la ciudad presentan taponamiento en sus sumideros. Este es el caso de la calle décima con carrera 17 y en la carrera 25 con calle octava. Pero además, se da claridad que el abastecimiento de agua potable funciona con normalidad. Fueron causa de la inadecuada o la mala disposición de residuos sólidos sobre las vías. Esto generó los taponamientos de los sumideros, generó toneladas de residuos sobre los canales que finalmente llegan a las estaciones de bombeo y retrasan la evacuación hacia el río Cauca. Por lo tanto, cuando hay afectaciones al acueducto es porque los aguaceros se presentan aguas arriba. Esta vez no fue así, esta vez los aguaceros se presentaron todos sobre la ciudad de Cali. Así que, total normalidad y tranquilidad para los suscriptores y los usuarios del acueducto. Y finalmente, desde la Secretaría de Gestión del Riesgo y Emergencias de Cali hacen un llamado a la comunidad a estar alertas ante las crecientes súbitas y altas precipitaciones de los ríos y a evacuar estas zonas de alta afluencia. Es la información desde Cali, Camila Olaya, Telepacífico Noticias. ¡Gracias!